Uno de los festivales musicales más esperados del año en México, sin duda, es el Corona Capital. A través de redes sociales, se dio a conocer el cartel de este festival para su edición 2018, los dos primeros artistas que se habían confirmado en las primeras horas del lunes que actuarían en este festival son Lorde y The War on Drafts. Poco después se compartió un video en el que se puede leer el line-up completo. Entre las bandas que encabezarán el festival están MGMT, Panicat, The Disco, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Khalid, Imagine Dragons y Robbie Williams entre otros. La pre-venta de boletos con Citibank Amex será el 5 y 6 de junio. En tanto, el británico Robbie Williams anunció, a través de su Facebook, que la venta de boletos iniciará el 7 de junio. El abono general de los dos días tendrá un costo de 2,899 pesos. No pinches mames.